Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, ¿qué tal? Seguimos aquí. Seguimos, programa número 155. Muy bien. Y si el día pasado veíamos a un poeta del tango, hoy vemos a otro poeta argentino. ¿Os presento al poeta? Vale, claro. Es Antonio Porquia, un poeta de origen italiano, pero que vivió la mayor parte de su vida en Argentina. Vamos a conocer parte de su vida y su obra. Vais a ver que es llamativo, con muy poca obra publicada, como ha tenido una gran repercusión. Antonio Porquia nació en Conflenti, una ciudad de Calabria, en la provincia de Catanzaro, en Italia, en el año 1855. ¿1858? 1885. Ah, 85. 1885. Fue el primero de los siete hijos de Francisco Porquia, un sacerdote que había colgado los hábitos para contraer matrimonio. Y se casó con Rosa Bechio. La infancia de Porquia estuvo marcada por el estigma de ser el hijo del cura, del que todos se mofaban en un pequeño pueblo de Calabria. Su padre va a morir cuando él tiene 15 años. Y Antonio asume la responsabilidad de cuidar de sus hermanos y de su madre. Abandonan los estudios y comienza a trabajar. Al poco tiempo, la madre decide, con seis hijos, uno de ellos se queda en Italia, decide que van a emigrar a Argentina. En Italia había una situación económica muy difícil. Argentina era un país que estaba recibiendo mucha inmigración porque necesitaba prosperar y deciden emigrar allí. En Genoa toman el vapor Bulgaria, de bandera alemana, y llegan a Buenos Aires el 30 de octubre de 1906. Eran épocas en que Argentina recibía muchos inmigrantes, como digo, porque necesitaban trabajar la tierra. Y ya sabemos, estamos viendo con muchos de los poetas argentinos, como tienen ascendencia italiana o europea, porque ha sido un país que se ha ido nutriendo de toda esa inmigración. Allí en Argentina, Antonio se ve obligado a reinventarse, bueno, era un jovencito todavía, y elige la soledad como arma de autodefensa. Cultiva la introspección y un ascetismo militante que lo despoja de todo lo mundano. Se volvió a otro, y si algo debió de quedarle claro en ese trance de su vida fue la inconsistencia de todo atributo personal y la capacidad que tiene un individuo de reinventarse. Una de sus voces dice, quien ha visto vaciarse todo, casi sabe de qué se llena todo. A los 20 años, Porquia, asumiendo siempre la responsabilidad familiar, se dedica a diversos oficios manuales. Carpintero, tejedor de cestas, apuntador en el puerto, en una época en la que son comunes las jornadas de trabajo de 14 más horas. Inicialmente, la familia habita en una casa del barrio de Barracas, y más tarde, hacia 1918, consiguen otra de mayor tamaño en San Telmo. Otro barrio de Buenos Aires. Ese mismo año, Antonio y su hermano Nicolás compran una pequeña imprenta en ese barrio, en la calle Bolívar. Y ahí, pues Antonio, de aprendiz de tipógrafo, pues trabaja también en la guillotina, cortando y perforando fichas. Les va bien en la imprenta, y alrededor de 1925, siete años después, pues se trasladan a otro lugar ampliándola. Y allí trabaja Porquia hasta el año 1935. Ahí, cuando ya ve que sus hermanos se valen por sí mismos, que se han establecido cada uno con su familia, Porquia decide aislarse. Deja la imprenta, y se compra una casa en la calle San Isidro, del barrio de Saavedra. La llena de flores y árboles frutales. Y durante un tiempo va albergar allí a sus sobrinas, que han quedado huérfanas de madre. Una de esas sobrinas, Nélida Orsinoli, recuerda. Vivimos varios años juntos. Tío ya había comenzado a escribir sus voces. Cada voz le llevaba mucho tiempo, como si fueran el resultado de una elaboración muy cuidada y muy lenta. En ese tiempo, Porquia muestra una conciencia social importante y milita en la fila de la FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Y llega a colaborar en una publicación de izquierda llamada La Fragua, entre el año 1938 y 1939. La Fragua, ahí aparecen por primera vez los fragmentos o sentencias que caracterizan su conversación cotidiana y que él decide llamar voces, que es lo que va a caracterizar la obra de este autor, las voces. Una de esas voces afirma, en todas partes mi lado es el izquierdo, nací de ese lado. Desde el comienzo de su vida en solitario, Porquia frecuenta el barrio bonaerense llamado La Boca, donde viven los inmigrantes italianos. Ahí hace amistad con un grupo de pintores y escultores anarquistas. En el año 1940, funda con ellos la Asociación de Arte y Letras Impulso. Varios de sus amigos lo invitan, lo instan a reunir en un libro esas reflexiones a través de las cuales se expresa Porquia y que a veces se escribe en modestas hojas de papel. Y bueno, él pone alguna resistencia, pero finalmente acepta publicarlo. Para esta edición elige el título con el que La Fragua ya había bautizado sus textos, voces. Y para entonces, Porquia ya tiene 58 años, es decir, su primera y única publicación, Voces, se produce con sus 58 años. Dice, he llegado a un paso de todo y aquí me quedo, lejos de todo, un paso. Las ventas del libro brillan por su ausencia. Hizo mil ejemplares y iban a ser un quebradero para el poeta porque no sabía qué hacer con estos. En eso nos reconocemos un poco, la cuestión de la distribución. Como no se vendían, pues porque le pide a sus amigos pintores que en el local de la asociación pues que permanezcan ahí los libros mientras él decide qué hacer con ellos. Ve que el tiempo pasa y no coloca los libros y alguien le va a hablar de la sociedad protectora de bibliotecas populares que podría cuidar de su legado. Entonces, contacta con esta sociedad de bibliotecas populares y va a ser uno de los vehículos impulsores de Porquia como escritor. Es decir, que va a donar esa publicación, esa edición a esa biblioteca y entonces su obra va a quedar repartida en lugares. En recónditos rincones del país. Y sí, muy de bibliotecas, de pueblos olvidados, donde la lectura era todavía una apreciada liturgia. ¿Cuántos ejemplares dices que hizo? En la primera edición eran mil. Mil ejemplares. Y dice que mucho de... Es que va a pasar algo, bueno, con este autor y con otros autores así que llegan más allá del tiempo y que llega a ser reconocido a pesar de su corta publicación, bueno, que se distribuye, que llega a otras personas que le hacen fotocopias, que la copian a mano a algunas de sus letras y van repartiéndose por el mundo. Y dice que copiaban a mano las voces, comienzan a hacerla circular, de ese modo, bueno, personal y callado. Porquia emprende una segunda edición en el año 1948. También bajo el sello de Impulso y con el material que ha ido acumulando en esos cinco años. Dice que él trabajaba y retrabajaba y puntuaba y cambiaba las voces, que era súper, súper meticuloso con eso. Un reconocido crítico y poeta francés llamado Roger Cailó, colaborador de la revista Sur, una revista que en Argentina dirigía Victoria Ocampo, pues se topa en Argentina con el libro de Porquia y dice que no suelta el libro hasta que acaba de leer la última de las voces. Queda tan impresionado, Caloá, que quiere saber enseguida quién es ese poeta tocado por la gracia de Miloéndez, dice. Cuando se encuentra por fin con Antonio Porquia, le confiesa, por esas líneas yo cambiaría todo lo que he escrito. Y le invita a publicar en la revista Sur, que es un lugar donde publicaban las plumas más importantes del momento. Dice, a cualquier escritor el descubrimiento azaroso por parte de un intelectual como Caloá, pues le hubiera abierto las puertas de la élite internacional. Pero claro, Porquia no era un escritor cualquiera, más bien él no se consideraba un escritor. Y ocurre que a los correctores de estilo de la revista Sur, pues parece que ponían trabas o ponían obstáculos para publicarlas, ¿no? Querían cambiar cosas y Porquia para nada permitía que le toquetearan las comas o la puntuación de sus voces. Bueno, entonces hay una incomprensión y un atraso por parte de la revista Sur a la hora de publicar. Y bueno, Caloá sigue súper interesado. Y cuando regresa a Francia, pues va, ¿no? Dice, le intenta corregir, etcétera. Bueno, que Caloá publica algunas de las voces en francés y cuando regresa incluye algunas de ellas en el número de L'Edit y la revista parisina L'Elicorne. Luego las hace publicar en una plaqueta de la serie GLM. La lectura, ahí va a empezar también, pues el impacto sobre otros poetas. Llega a manos de Henry Miller, que incluye a Porquia entre los 100 libros de una biblioteca ideal que él haría. Y también llega a manos de André Breton, que llega a decir, el pensamiento más túctil de expresión española es para mí el de Antonio Porquia, argentino. Llega a decirlo André Breton. La vida de Porquia está en sus voces. Él llega a decir, mis voces son casi una biografía. Y no solo escribía voces, sino que se expresaba, como estamos viendo, a través de ellas, incluso en las conversaciones cotidianas. En una de las pocas reuniones sociales, porque no le gustaba mucho frecuentar, hemos dicho que era un poco solitario, que elegía a las personas con las que se encontraba. En una de esas reuniones, pues un asistente comienza a suplicarle que le diga una de sus voces. Y porque acepta y finalmente le ofrece una de sus voces y le dice, quise obtener algo de una mujer y obtuve la mujer. Y claro, la persona que le había pedido una voz, pues esperaba que le hubiera dado una voz de esa que ya había publicado o escrita. Y él ahí produce una voz, produce una de sus sentencias y no hay registro escrito, publicado de esa voz. Es decir, que era, bueno, que muchas de esas voces, pues se han quedado en esas conversaciones. Margarita Durán comenta que en una ocasión, un poeta que colaboraba en el diario La Nación, le pide unas voces para incluirlas en la publicación a Porquia, pero le dice una que sea inédita, que no esté publicada. Según Porquia, las voces no las hacía él, venían hechas. Alguien se las sugería. A veces pasaba mucho tiempo sin que él pudiera escribir ninguna voz. Así que no pudo colaborar con la revista porque en ese tiempo, pues no se le aparecía ninguna de esas voces. Se le había quedado muda. La voz se hacía escuchar cuando era el momento oportuno. En el año 1976, Guillermo Boido escribe que no existe ninguna edición completa de las voces de Porquia. La actual que disponemos es una suerte de antología de selección que realizó el propio autor. No hay ninguna recopilación total porque también en esa recopilación total habría que incluir esas voces que fueron verbales, que no fueron escritas y que al final se han perdido en la memoria de quienes lo conocieron y fueron voces producidas para una sola ocasión. Porquia nos ha dejado un lenguaje capaz de desenterrarnos, de quitarnos de encima todo lo que no somos. Las palabras casi no tienen materia, casi no son ellas para no dar sombra al pensamiento. Porquia no usa el idioma, sino el espíritu del idioma, escribió García Lorca refiriéndose a Quevedo. Su poesía salta sobre el verso y la prosa para instalarse en ese lugar casi virgen que hay entre el silencio y la palabra. Para Alberto Luis Ponzo, Porquia no escribía sobre su vida, sino desde su vida. El silencio y la palabra crean un mundo verdaderamente vivo y abierto, tan fundamental como los de Rubén Darío o César Vallejo. Un mundo que a través de la brevedad alienta a una de las conciencias poéticas más altas y depuradas de todos los tiempos. Porquia no ha hecho del lenguaje su preocupación central. Sin embargo, sí es uno de los poetas con mayor lucidez, que con mayor lucidez ha visto sus posibilidades y sus limitaciones. Para llegar a decir algo, ha tenido antes que aprender a callarse. Hablo pensando que no debiera hablar. Así hablo. Si os parece, pasamos a la primera ronda de voces. Vamos a ver cómo son las voces de Porquia. Uno. Empiezo. Sí. Uno. Quien ha visto vaciarse todo, casi sabe de qué se llena todo. Dos. Antes de recorrer mi camino, yo era mi camino. Cinco. Mi padre, al irse, regaló medio siglo a mi niñez. Doce. Un poco de ingenuidad nunca se aparta de mí. Y es ella la que me protege. Trece. Se me abre una puerta. Entro y me hallo con cien puertas cerradas. Dieciocho. Sé que no tienes nada. Por ello te pido todo. Para que tengas todo. Veinticuatro. Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Veintiocho. Veintiséis. Creo que son los males del alma. Porque el alma, que se cura de sus males, muere. Cuarenta y dos. El hombre, cuando es solamente lo que parece ser el hombre, casi no es nada. Cuarenta y tres. Sí. Es entrando en todo como voy saliendo de todo. Ahí termino. Seguimos. Cuarenta y cuatro. Aliarás la distancia que te separa de ellos, uniéndote a ellos. Cincuenta y dos. Quien no llena su mundo de fantasmas, se queda solo. Sesenta y dos. Quien dice la verdad, casi no dice nada. Ochenta y dos. Cuando creo que la piedra es piedra, y la nube es nube, me hallo en un estado de inconsciencia. Ochenta y tres. Sí, son millones de estrellas, y millones de estrellas son dos ojos que las miran. Ochenta y cinco. La flor que tienes en tus manos ha nacido hoy, y ya tiene tu edad. Ochenta y ocho. Cuando se lanza algún dardo para herirme, se encuentra con la herida hecha y no puede herirme. Ochenta y nueve. Hay dolores que han perdido la memoria, y no recuerdan por qué son dolores. Noventa y uno. Dirán que andas por un camino equivocado, si andas por tu camino. Noventa y tres. Tenemos un mundo para cada uno, pero no tenemos un mundo para todos. Noventa y ocho. La razón se pierde razonando. Noventa y nueve. He llegado a un paso de todo, y aquí me quedo, lejos de todo. Un paso. Ciento doce. Quien se queda mucho consigo mismo, se envilece. 116. Cuando todo está hecho, las mañanas son tristes. 117. El ir derecho acorta las distancias y también la vida. 136. Nadie entiende que lo has dado todo. Debes dar más. 140. Quien no sabe creer, no debiera saber. 156. Eres cuánto te necesitan, no cuánto eres. 187. ¿Qué te he dado? ¿Qué te he dado? Lo sé. ¿Qué has recibido? No lo sé. 191. ¿Puedo no mirar las flores? Pero no cuando nadie las mira. Qué juguetón, ¿no? 231. Quien busca en su bien un bien mayor, pierde su bien. 237. El hombre vive midiendo y no es medida de nada, ni de sí mismo. 245. En mi viaje por esta selva de números que llaman mundo, llevo un cero a modo de linterna. 251. El hombre quisiera ser un dios sin la cruz. 264. Cuando busco mi existencia, no la busco en mí. 272. Cuando me parece que escuchas mis palabras, me parecen tuyas mis palabras y escucho mis palabras. 277. Quien ama sabiendo por qué ama, no ama. 295. Ayer lo más bello de las flores, en las flores caídas. 306. El sol ilumina la noche, no la convierte en luz. 309. Si quieres que las flores de tu jardín no mueran, abre tu jardín. No es nada solitario el tipo. No, está todo el tipo hablando. Sí, claro. Y bueno, está muy bien. Yo entiendo por qué se enamoraron así tan rápido. 318. Un amigo, una flor, una estrella, no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor, una estrella. 330. En una alma llena, cabe todo. En una alma vacía, no cabe nada. ¿Quién comprende? 336. Nadie es luz de sí mismo, ni el sol. 346. Si es como parece ser una sola verdad todo, no hallarás tu verdad, tu propia verdad, en nada. 361. Debo darme algunos méritos para poderlos dar. 378. Y si no hubiese luces que se apagan, las luces que se encienden no alumbrarían. 379. Cuando pesan sobre mí los cielos, los astros y el recuerdo de algunas flores, lo mío que pesa sobre mí no me aplasta. Lo leo otra vez. 379. Cuando pesan sobre mí los cielos, los astros y el recuerdo de algunas flores, lo mío que pesa sobre mí no me aplasta. 386. Cuando rompo alguna de las cadenas que me encadenan, siento que me disminuyo. 388. Impresionante. Quien conserva su cabeza de niño, conserva su cabeza. 398. La humanidad no sabe ya a dónde ir, porque nadie la espera, ni Dios. ¡Qué bueno! 409. La humanidad no sabe ya a dónde ir, porque nadie la espera, ni Dios. Un momento, que se ha desconectado y está llegando. Se toca a Laura. Adelante. Perdón, que se caiga. Adelante. 411. Cuando no ando en las nubes, ando como perdido. 412. Mi sed agradece un vaso de agua, no un mar de agua. 415. El mal que no he hecho, cuánto mal ha hecho. 421. Hasta el más pequeño de los seres lleva un sol en los ojos. 422. Para liberarme de lo que vivo, vivo. 423. Si eres bueno con este, con aquel, este, aquel, dirán que eres bueno. Si eres bueno con todos, nadie dirá que eres bueno. 447. No ves el río de llanto porque le falta una lágrima tuya. 454. No hables mal de tus males a nadie, que hay culpas de tus males en todo. Que hay culpas. ¿No? A ver, poder decirlo de nuevo. No hables mal de tus males a nadie, que hay culpas de tus males en todo. Que hay culpas, que culpas al otro, ¿no? 455. Quien ha visto con los ojos abiertos, puede volver a ver, pero con los ojos cerrados. 457. Saber morir cuesta la vida. Estamos todas con una sonrisa, ¿no? 463. El hombre, con ser una tragedia, no vale una tragedia. 463. No hay nada que valga una tragedia. 465. Que tuve todo, lo sé. No por lo que tuve, lo sé, porque después no tuve más. 468. Comencé mi comedia siendo yo su único actor, y la termino siendo yo su único espectador. 469. En el sueño eterno, la eternidad es lo mismo que un instante. Quizá yo vuelva dentro de un instante. 474. Creías que destruir lo que separa era unir, y has destruido lo que separa, y has destruido todo. Porque no hay nada sin lo que separa. 475. Cuando el mal crece, el pequeño bien se agranda. 480. Hay caídos que no se levantan para no volver a caer. 486. El sueño que no se alimenta de sueño desaparece. 491. No perdonamos ser como somos. 494. Porque saben el nombre de lo que busco. Creen que saben lo que busco. Me parecía, está genial, ¿no? Que podríamos buscar un aforismo de amenaza para asociarlo a cada uno de estos aforismos, ¿no? Yo me acordé cuando dijo lo de, entro, cuando abro una puerta, me encuentro cien puertas abiertas. Amenaza dice, ¿no? Que abre una puerta y se encuentra cien puertas abiertas. Hace referencia a Portia con ese aforismo. 501. Sí, hay muchos. Mira, la última. Porque saben el nombre de lo que busco, creen que saben lo que busco. Digo que venimos de ese nexo, ¿no? Venimos ahí. Estamos en ese pensamiento, ¿no? Esa construcción. Y también pensaba en lo que dice Amenaza, ¿no? De que los argentinos son los primeros en el sarcasmo, ¿no? En poder burlarse. Decírselo todo. Que ellos ya son los expertos en eso, ¿no? De la herida, ese estaba también muy bien. Buenísimo, sí. No, porque me llamó la atención eso que le decían solitario porque se fue a vivir solo, ¿no? El tipo de los 15 años tiene a cargo una familia de ocho personas, ¿no? Y se decide ir solo cuando todos los hermanos tienen familia y cuando todos están situados. Y encima se va a vivir solo y se vienen las sobrinas. Entonces, ¿no? Como a veces se transmite una cosa cuando le vemos en las voces que para nada está solo. Es que son todo palabras para otros, ¿no? Pensamientos con otros. Bueno, seguimos un poco. Y aparte un lector, ¿no? Porque qué condensación de un montón de... Digo, para decir la frase de la tragedia se ha tenido que leer a todos los que escriben tragedia griegos, ¿no? Los clásicos, digo. Si no, no puede llegar a eso. No, esos pensamientos... Lo dice, son voces. Bueno, dice que el lenguaje no es simple instrumento, sino el hombre mismo. Los aforismos, los proverbios, los dichos, las máximas, las sentencias, guardan en común este carácter espurio y nos remiten más que a la idea de texto, de ese tejido, según la etimología, a la de soplo, de exhalación. O sea, un tipo de verdad más cercana a la boca que a las manos. Orquia, sin embargo, trabajó su aforismo con las manos, como una ordimbre textual o, para decirlo rápidamente, como poemas. Las repeticiones que dan ritmo a las voces son aparentes, la última exigencia del lenguaje. Este cambio de lugar en la frase de una misma palabra nos ilumina zonas desapercibidas del ánimo, reconcilia conflictos antiguísimos, crea un abismo donde no lo hay y nos advierte de él. No descubras que puede no haber nada y nada no se vuelve a cubrir. En sus palabras, nunca se percibe la desesperación, sino la serenidad de quien solo puede aceptar, decir lo que ve, lo que siente. El hombre, cuando no se lamenta, casi no existe. Así, sin la dimensión del dolor, a Orquia no le interesaría lo profundo, y viceversa. Sin esta necesidad de profundidad, el dolor pasaría desapercibido al hombre. Estar en el dolor es una forma de estar en el centro del mundo. Sí, sufro siempre, pero solo en algunos momentos, porque solo en algunos momentos pienso que sufro siempre. No estamos ante una conciencia que añora esa intuida unidad del comienzo, sino ante quien es capaz de ver un fondo común a todo. Me es más fácil ver todas las cosas como una sola cosa, que ver una cosa como una sola cosa. Según Roger Calois, tal independencia respecto a los dogmas de las confesiones religiosas es la que le concede a la actitud de Orquia una autenticidad indudable. A través de la experiencia de la totalidad, de su contemplación activa, el poeta cuestiona su propia identidad. Cuando me parece que escuchan mis palabras, me parecen tuyas mis palabras y escucho mis palabras, como leíamos antes. Orquia se percibe a sí mismo en los demás y los demás. El amor es otra de las claves de su obra. Las voces parecen instalarse en la raíz misma del amor, no en su cumbre. Entendida esta como un ámbito inflamado de deseo, de esporádica plenitud. Amar aquí es aprender a respirar juntos. De esta manera el amor reconoce a la ausencia como otra presencia. Es una visión a fondo del convivir, otra dimensión de la compañía. Te ayudaré a venir si vienes y a no venir si no vienes. Es tan importante el amor en porquia que el desconocimiento acaba siendo un ofrecimiento sin condiciones. Una experiencia donde la precaución no cabe, donde el riesgo se decanta en asentimiento. Te quiero como eres, pero no me digas como eres. José Luis Lanuza, entonces miembro de Impulso, relata. Porquia, místico, independiente, vio su nombre en la vidriera de una céntrica librería. Allí no le habían emitido su libro. Recordemos que no sabía el pobre qué hacer con los libros publicados. En castellano no le dejaron. Pero vio su libro, vio un libro con su nombre y se llamaba Buá. Y estaba impreso en París. Entonces, porque entró a la librería y compró un ejemplar que además valía mucho más caro que el ejemplar en castellano. Y además, el dependiente le recomendó al autor. Dice, claro, otra persona hubiera dicho, indignada, pero ¿qué me cuenta si este es mi libro? Además, no me lo habías admitido. Bueno, pues él no dijo nada y, dice, pudo pensar con su amplia sonrisa de comprensión una de sus voces. Estoy tan poco en mí que lo que hacen de mí casi no me interesa. La ausencia, en el aforismo, de una verdadera dimensión compositiva, de una tridimensionalidad que abre el texto hacia una multitud de direcciones, fue con toda probabilidad la razón por la que Porquia hizo de él su religión única. No olvidemos que se sentía más próximo a la pintura que a la literatura. Casi todos sus amigos eran pintores y fue la pintura, probablemente más que la poesía, la que le proveyó de un modelo para sus voces. Porque Porquia escribe como si diera cabida a cada palabra, como si cada palabra se hubiera ganado arduamente su lugar en la frase, venciendo la resistencia de las otras en una suerte de dolorosa dilatación del poco espacio disponible. A la manera de la salida de un corcho del cuello de una botella, las voces crean la sensación de un vacío antes y después de su despliegue en la página. Y de ahí ese efecto de condensación y de deletreo atento que produce su lectura. En su viraje verbal se percibe su templo existencialista, que suprime la psicología y el yo en favor de la hondura y el camino. Y se encuentra también toda su poesía, que persigue un tipo de formulación en la cual cada trozo de la frase luzca limpiamente autónomo. El poeta Roberto Juarros, refiriéndose a la sobriedad personal de Porquia, escribe No recuerdo otro ser a la vez tan sencillo y tan pulcro. No usaba camisa casi nunca. En verano se ponía un saco pijama y en invierno se colocaba una bufanda debajo de su saco más grueso, ajustándola con un alfiler de gancho. Tan elemental y cierta es la relación que se establece entre la poesía y vida, que al no estar acostumbrados a esta simbiosis, su simple constatación nos asombra y nos inquieta. Las huellas de Porquia, a través de sus voces, fueron llegando a manos, a ojos, a oídos de una legión de lectores a través de fotocopias de reproducciones mecanofigrafiadas o manuscritas. También habla, por ejemplo, Jodorowsky, dice que llegó una persona y que vio unas hojas ahí en la biblioteca, unas hojas como fotografiadas y eran las voces de Porquia que lo tenía Jodorowsky y no sabía quién era el autor, pero la tenía como oro en paño. Entonces han sido distribuidas así, sin saber en muchas ocasiones que eran de este autor, pero que sí han sido muy apreciadas. Porquia despliega en sus voces una sabiduría contenida casi clandestina. Su obsesión por la corrección hizo que descartara muchas de sus voces y no se animara a incluirlas en las sucesivas emisiones de su obra. Y seguiré eliminando las palabras malas que puse en mi todo, aunque mi todo se quede sin palabras. En París, el Club Francés del Libro considera a Porquia en el año 1949 para el Premio Internacional a Autores Extranjeros, pero no se lo otorga bajo el argumento de que la elevación del texto atentará contra su difusión en los círculos más amplios. Bueno, a manera de desagravio, pues invitan a Porquia a visitar Francia y a conversar con los surrealistas, pero Porquia declina la propuesta y le responde con esta frase. Las distancias no hicieron nada, todo está aquí. El renombre de la edición francesa dio pie a que las voces llegaran por fin a la prestigiosa revista Sur. Porquia, pese a que vivía del monto de una simbólica jubilación, pidió a la directora, a Victoria Ocampo, que los honorarios se entregaran a algún poeta necesitado. En el año 1956, la editorial sudamericana le ofrece publicar voces nuevamente y para esta publicación, masiva ya, porque hace una rigurosa selección de todas las voces publicadas en las dos ediciones anteriores de autor que él había hecho y casi decide excluir la mitad y a la vez le agrega un conjunto de voces nuevas. Esta será la edición oficial marcada así por el propio Porquia a través de la dedicatoria que hace a Roger Calois y será imprimiento y agotando regularmente lo mismo que las ediciones de Francisco Colombo en el año 64 y de Achet en el año 66. En una entrevista publicada en 1964, le preguntan a Antonio Porquia por qué le llamó voces a su libro. Y respondió a su manera, es difícil saber, todo se escucha y se escucha de todo. No sé definirme por qué no soy yo, uno es una infinidad de cosas. Mi libro Voces es casi una biografía que es casi de todos. El poeta ítalo-argentino cohabitaba con sus voces y las vivía en palabras de Roberto Juarroz y las esculpía concienzudamente durante semanas y meses mientras regaba las plantas de su jardín o se quedaba estático frente a una flor. Las voces estaban ahí, dentro de él. Quien no llena su cabeza de fantasmas se queda solo. Una de las pasiones de Porquia era no ofender a nadie, ni a él mismo. Y si no le cuesta ninguna dificultad, incluirse a sí mismo en ese nadie transgénero, transgénero y genérico, es porque se siente como nadie, como ninguno. Por eso puede decir, el verdadero está bien, me lo digo en el suelo, caído. Parece que Porquia quiere siempre regresar a un punto inicial donde todo está por hacerse y donde por lo mismo se tiene la tentación de no hacer nada, porque se sospecha que todo está hecho, ya que uno es su propio camino antes de recorrerlo. Buda dijo, sed como una lámpara para vosotros mismos, sed vuestro propio sostén. Y Porquia escribió, he sido para mí discípulo y maestro, y he sido un buen discípulo, pero un mal maestro. Vamos a la segunda ronda de voces. 496 Cuando tú y la verdad me hablan, no escucho a la verdad, te escucho a ti. 500 Quien penetra en la dura roca, pierde la dureza de la roca, y haya la suya en la dura roca. 502 Casi todo lo que el hombre necesita, lo necesita para no necesitarlo. 503 Y si no pudiera alejarme de mí, no podría acercarme a nadie, a nada, ni a mí. 508 Las cadenas que más nos encadena son las cadenas que hemos roto. 528 En tanto uno aprende, ignora por dónde aprende. Cuando para acercarte a alguien, te alejes de alguien, solo te alejas de alguien. 535 Quisieras ir donde no estás, y donde no estás. Y ahí termina. Algunas son como piedades, pero que son ahí, ¿no? 546 El verdadero está bien, me lo digo en el suelo, caído. 561 Porque crees que me has comprendido, has dejado de comprenderme. 566 La esperanza no es de las flores, porque la esperanza es un mañana, y las flores no tienen un mañana. 569 Soy lo bajo y lo alto de mí, no lo bajo de mí, no lo alto de mí, porque lo bajo y lo alto de mí, no he podido separarlo. 572 Cuando alguna voz me llama, respondo a ella, pero antes me respondo a mí. 576 Creen que moverse es vivir, y se mueven no para vivir, se mueven para creer que viven. 584 584 Cuando las estrellas bajan, qué triste es bajar los ojos para verlas. 585 Me iré de ti, pero tú no te vayas de mí, porque me iré de ti como me voy de todo, sin que nada se vaya de mí. 584 588 Debieras extinguir tus ojos antes que se extinga el sol, para dejarlo encendido. 593 Una nueva verdad es el morir de una vieja verdad. 597 597 Se puede sentir siempre lo que es alguna vez, no lo que es siempre. 601 597 Cuando no sea más nada, no seré más nada. 597 ¿Cómo quisiera no ser más nada, cuando no sea más nada? 597 Voces abandonadas 605 Creo en Dios Creo en Dios, no por él, tampoco por mí. Creo en Dios por aquellos que creen en Dios. 611 611 Reposo y anhelo reposo, no sé qué reposo anhelo. 615 615 Lo mío Lo mío, cuando no puede ser igualmente de otros, no sé por qué es mío. 627 De muchos grandes afectos, quedan algunas monedas. 629 Todas las almas necesitan un baño de mala salud. 636 Siempre es una pena lo que nos acerca al alma. 639 639 La vida es tan poco que todo está bien en ella. 652 Fuera de mi estrecha celda no hallo holgura. 662 Mi vida no la cambiaría por ninguna otra vida, porque mi vida es mi vida. 674 Quien va de fuego en fuego, muere de frío. 694 Lo que es igual para todos, no interesa a nadie. 696 Cuando la noche se canse de mirarme, dejaré de mirar. 704 Si nos ocupásemos del amigo tanto como del enemigo, nos ocuparíamos más del amigo. 706 706 Las cadenas que no quiero romper, no son cadenas, pero lo serían si las rompiese. 714 Quien pretende apartarse de las locuras, enloquece. 805 El mundo perdona tus defectos, no tus virtudes. 811 Subir, subir, y alcanzar la cumbre, se contempla un abismo. Alcanzada la cumbre, se contempla el abismo. 916 A quien estimo, no le digo que es lo mío, se lo muestro. 928 El hombre, punto luminoso de su propia noche, cuando quiere borrarla, se extingue. Voces abandonadas, seguimos. 984 Cuando creo que nadie necesita de mí, creo también que yo no necesito de nadie. 1080 Tu vida se acabará en tu muerte, no para ti. Para ti se acabó en tu vida. 1087 Si estoy cerca de ti, me olvido del bien que hay en ti. Y si estoy lejos de ti, me olvido del mal que hay en ti. 1089 Te llamo hermano porque no te conozco. Si te conociera, tal vez te llamaría hermanos. 1099 Creemos mucho en lo que sabemos, cuando es poco lo que sabemos. Ahí termina las voces que traigo. La primera parte eran voces abandonadas de la edición de 1943 y la segunda de 1948. Que él sigue haciendo filtros. Y luego hay otras que son inéditas. Vamos a seguir un poquitín con la última parte de su biografía. Y bueno, la verdad que es un autor para tener cerca. Sí, es interesante. Era amante de callarse, aunque relativamente como vemos, porque hablaba. Pero no del silencio. Era frugal en el uso de las palabras, pero comunicativo. Y sus voces, aunque no hagan referencia a su época ni aludan a ningún lugar específico, no son máximas lapidarias escritas en un sitial equidistante de todos y de todos, sino fragmentos de una conversación íntima y a menudo doliente. En su ensayo Antonio Porquia, el poeta del sobrichalto, Alberto Luis Ponzo, afirma que cada sentencia de Porquia es una frase que pesa como un cuerpo cayendo con sus enigmas y desgarraduras. La norma del poeta consistiría en aliviar la caída, poner en la mitad del espacio una voz con una mano que contiene el golpe. La repetición, en cierto modo, fue su antídoto contra la brillantez. Como dijo Juarroz, vivió casi como si no viviera y escribió casi como si no escribiese. La repetición que alcanza en él un alto grado de refinamiento fue la manera que encontró para escribir como si no escribiese. La repetición está cerca del balbuceo y del absurdo, y cuando escapa de las garras de estos últimos, consigue un gran vigor expresivo. Con una pequeña variación, con un mínimo derroche verbal, conservando el mobiliario en su sitio, expresa algo inédito y paradójico. Es como si a través de la repetición, Porquia se hubiera propuesto, cumpliendo el discurso a todo lo que da, escribir una novela en cada aforismo, o sugerir la novela que cada aforismo oculta. Puede decirse, pues, que toda la obra de Porquia es un poner atención a los límites que aún evanescentes nos protegen del sinsentido. Como buen jardinero, sabe que un jardín siempre está en duda. Si se extralimita, el exterior lo borra, y si se queda estático, se envilece. El jardín debe defender su individualidad, pero sin cerrarse. Al principio de los años 50, había sobrevenido una estrechez económica y Porquia vende su casa de San Isidro y ocupa otra, más pequeñita, en la calle Malaver del barrio de Olivos. Allí iba a vivir hasta su muerte en el año 1968. Vivió de forma espartana, ya hemos dicho. Allí recibía a sus amigos, a veces en pijama, con una copa de vino y un pedazo de queso. Apenas tenía pertenencias. Contaba, sin embargo, con una colección de cuadros admirable. Alguno de sus amigos pintores había alcanzado fama y cotización. En las paredes de su casa colgaban cuadros de Quinquela Martín, Petoruti, Victorica. Pero ese tesoro pictórico tenía para Porquia únicamente un valor sentimental. Moriría en la pobreza, una condición sobre la que también reflexionó. La pobreza ajena me basta para sentirme pobre. La mía no me basta. A menudo porque ha invitado los fines de semana a la quinta del matrimonio García Orozco. Un haciago día, en ese lugar, se resbaló de una escalera cuando estaba podando un árbol. Un fuerte golpe en la cabeza le produjo un coágulo que lo dejó en coma. Fue operado y llegó a restablecerse. Ya repuesto, viajó unos días a la ciudad de Mar del Plata, invitado por los García Orozco. Tristemente, vendría más tarde una recaída. Porquia fallece en una clínica el 9 de noviembre del año 1968, a cuatro días de cumplir 83 años. Quienes a lo largo de las décadas se consideraron descubridores de porquia desde el mundo cultural, se apresuraron a contextualizar las voces y a encontrarles antecedentes en los presocráticos, o el Lao Tse, o Kafka, o Pascal, o Nietzsche, o Blake, o la Rechefoucauld, o Lichtenberg. Orquia negaba conocer cualquiera de estas fuentes. Jamás buscó integrarse en la comunidad literaria. Prefería trabajar en su pequeño jardín y de vez en cuando escribir alguna voz, menos para la posteridad que con objeto de regalársela a sus amigos. En su pequeña biblioteca había ejemplares de la Divina Comedia y la Jerusalén Liberada. Hablaba con fluidez el italiano, pese a que había pasado más de medio siglo en el mundo hispanohablante. En el 69, después de su muerte, sobreviene la gran edición francesa promovida por Fayard en su colección Documents Espirituels, en traducción de Roger Mounier. Con prólogo de Jorge Luis Borges y posfacio de Roberto Juarros. Desde el momento en que la primera edición de autor se diseminó por toda Argentina, las voces de Porquia se han extendido en una red que avanza el mundo entero. Hay numerosas traducciones, ruso, japonés, griego, árabe, malayamán, y una amplia presencia de las voces en internet. No son infrecuentes casos como este, en el vestíbulo de un hospital de beneficencia en una provincia argentina. A modo de mural se hallaba en los años 60 una voz de Porquia, escrita a grandes letras, pero no ponía el autor, decía ese mural. No ves el río de llanto porque le falta una lágrima tuya. Las personas que reciben las voces responden a ellas esparciéndolas, compartiéndolas por el mundo como semillas. También Alejandra Pizarnik dijo del libro de Porquia que es el más solitario que se ha escrito en el mundo y no obstante me hizo sentir acompañada, o mejor dicho, amparada. Que tuve todo, lo sé. No lo sé, no porque lo tuve, lo sé porque después no tuve más. Y bueno, esta es la presentación de este interesante autor argentino. Sí, sí. Muy bien, la verdad. Una labor de condensación. Interesante porque es un maestro de un montón de enseñanzas. Ahí la vi a entremedio, entre líneas, Alejandra Pizarnik diciendo si no vino es porque no vino. Hay una frase, una voz de Porquia que parece como que quiere decir algo parecido. Sí, sí, ahí tenemos a Ponzo, a Cuarroz, a Borges, que son grandes autores y toman a Porquia como un autor a considerar. Así que... Al final escribió varios libros. Ese parece el libro eterno que lo corrige, lo corrige y lo vuelve a editar, pero son libros diferentes. Estuvo toda la vida escribiendo un libro, el mismo libro, pero tantos libros que había en ese libro. Sí. Además, en cada frase condensaba muchísimo. Es como un maestro de la metáfora. Sí. Bueno, pues ya tenemos también en Poesía más Poesía a Antonio Porquia. Bienvenido. Sí. Muy bien. Muy bien. La próxima semana, no sin recordar a los espectadores, que Poesía más Poesía es este programa de televisión, pero es una revista que podéis leer, compartir, disfrutar, releer en www.poesiamaspoesia.com que te puedes suscribir, es gratuito, te suscribes y recibes en tu email cada semana el nuevo número y, bueno, que es un espacio donde nos puedes escribir, donde, bueno, donde puedes descubrir y redescubrir grandes poetas de la historia universal. Estamos en eso, en ese camino. Que todos tenemos ambiciones, ¿sí? Porque nos escriben, ay, yo quiero publicar mis poemas en la revista, ¿qué hago? Todos tenemos ambiciones. Pero la revista Poesía más Poesía, este espacio, es para buscar esos grandes autores, hombres, mujeres, que nos han legado en su escritura, pues, una enseñanza para seguir formándonos, bueno, como poetas. Y algún día, tal vez, poder ser de esos inmortales. Pero primero hay que nutrirse, nutrirse. Es como de maestros, ¿no? Lo mejor de los mejores, puse ahí el cabecero de la revista, ¿no? Que es lo que también el Grupo Cero lleva haciendo con sus revistas, pues, desde que comenzó. Educarnos. Que la poesía es para todos y nos tenemos que educar, tenemos que leer. Para poder escribir. Bueno, seguimos la semana que viene. Claro. Bueno, un beso a todas. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Chao, chao. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad. Esto es publicidad.